Buenos días señora Leti, saludo para Loren también. Y mañana bastante agradable acá por Puerto Olimpo, Alto Paraguay. Temperatura realmente buenísima. No hace demasiado calor ni tampoco frío. Realmente muy apetecible, como diríamos, de una forma más común en estos días que se está presentando acá en la zona del Chaco paraguayo. Lastimosamente, Leti y Loren, escena como lo que tenemos para material de apoyo referente a la situación catastrófica que se encuentran varios puentes de madera en los caminos que conducen a las localidades de Puerto Olimpo y Bahía Negra. Es una imagen que ya no querríamos que se repita. Estamos en un momento que se pueden reparar, ya que hace bastante tiempo no se produce lluvia. Sin embargo, la desilla de las autoridades, como siempre, es la que caracteriza desde hace bastante tiempo acá en el Alto Paraguay. Existe un convenio de cooperación entre una asociación de ganaderos denominada Asociación de Caminos del Alto Paraguay, el Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación del Alto Paraguay para la reparación de los caminos de la zona, los caminos de tierra. En ellos también se incluyen los puentes, ¿verdad? La asociación de caminos se encarga del cobro de peaje, que por cierto son bastante elevados. Las camionetas, vehículos pequeños pagan 50.000 guaraníes, ida y vuelta son 100.000. Los camioncitos de hasta 5.000 kilos pagan 75.000 guaraníes y los camiones de gran porte, como los traganados, 100.000 guaraníes. Todo esto ida y vuelta. Con este dinero, la asociación de caminos se encarga de reparar las máquinas obsoletas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que se realicen estas reparaciones. Pero la gobernación desde siempre se hizo ausente de esta responsabilidad. Por eso decimos que el convenio solamente lo realizó para la foto. Nunca se encargó de reparar los caminos de la gobernación de Alto Paraguay y mucho menos ahora con este conflicto político que continúa acá en el Alto Paraguay a solo 40 y algo de días para que culmine este periodo de gobierno Leti y Loren. Así mismo es. Y ahora esto ya se estaba pateando definitivamente para el próximo gobierno. Así es que es cuestión de esperar a ver qué pasa realmente. Porque ya Mario Audo se va y por lo tanto esto va a quedar así, Almirón, lastimosamente. Lo que sí es tan lindo es tu fondo que estamos observando atrás. Tan lindo y apaciente. Disculpa, pero para no pasar antes de hablar de cómo afecta a la ciudadanía este enfrentamiento político que nombras, Carlitos. Lo que tiene que ver también con la educación y otras cuestiones, ¿verdad? Cuando el dinero no llega a donde tiene que llegar por cuestiones políticas. Específicamente ese es el grave problema por el que está pasando ahora Alto Paraguay, Carlitos. Y lo mencionaste bien, Leti, y el sector de la educación también fue bastante afectado con este conflicto político. Estamos culminando este primer semestre del año. No se pudo reponer la merienda escolar. El almuerzo escolar también ha finalizado. Los más de 5.000 niños que asisten a las instituciones educativas en las distintas comunidades acá en Alto Paraguay están terminando estos seis meses sin haber recibido este complemento nutricional. Realmente una pena lo que está sucediendo. Esperemos que las nuevas autoridades que van a asumir el próximo 15 de agosto puedan tomar estas pésimas imágenes o ejemplos de situaciones, no lo vuelvan a repetir y comiencen a trabajar en serio para que realmente los pobladores de Alto Paraguay puedan tener mejores días. ¡Gracias!